Antioquia la más educada Hago parte de la nueva generación cafetera Estuve con los proyectos de la gobernación de Antioquia en los campamentos de nueva generación cafetera Me han servido mucho porque gracias a esos campamentos he conocido un poquito más la parte técnica del café He aprendido que hay muchas cosas que se pueden mejorar y que siempre se puede sacar una mejor calidad Bueno, yo como joven me interesé en la cultura del café en esta tradición porque mis padres son caficultores y un potencial muy grande en la caficultura que más que una tradición es una cultura la caficultura es súper importante para el país y también hay que ver que el promedio de los caficultores en acá en Colombia es de 57 años entonces tenemos que tener pendiente después de que en 20 años no va a haber quien tenga todas estas tierras y quien cultive nuestro café entonces hay que ver que es un potencial muy grande que debemos aprovechar nosotros que somos la nueva generación cafetera somos un relevo generacional que tenemos que entrar mejorando porque el clima cambia, los suelos cambian el mercado cambia y así mismo la caficultura debe cambiar y acta hacia estas nuevas tendencias que son los cafés especiales Yo quiero invitar a todos los jóvenes a que participen de todos estos proyectos que tiene la gobernación la más educada con Antioquia Origen de Cafés Especiales que se acerquen y que aprendan pues para que conozcan todos los proyectos tan grandes que tienen y se vinculen al relevo generacional y que hagan parte pues de la nueva generación cafetera que no dejemos atrás esta cultura de la vida que tenemos Antioquia la más educada